de otros países. ¿Ya se ha comprobado esta comisión? ¿Cuáles son las primeras? Hoy en la mañana se ha procedido, se está procediendo al allanamiento de las oficinas de la DGAC. Se ha aprendido hace unos minutos al señor Gustavo Vargas Villegas, exdirector del Registro Aeronáutico Nacional, por los ilícitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de deberes. Seguir citando a algunas personas o servidores públicos para que puedan brindar información. El día de ayer hemos recibido la declaración de cuatro servidores de ASANA que han ido a declarar en calidad de testigos. Este trabajo, reitero, se lo está haciendo desde una comisión de fiscales en Santa Cruz, pero al existir otra denuncia o querella aquí en La Paz, también hay un equipo de fiscales que está trabajando en este caso.